¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo encuentro internacional con Mario Quimpes. Fernando Palomo, podemos decir que este choque promete mucha emoción. Es un partidazo el que se viene a continuación. El fútbol que prometen ambos es mucho. Hoy, en el terreno de juego, Portugal frente a Turquía. Y bueno, Mario, ¿qué esperar para el partido de hoy? Es cierto que es un amistoso, pero ambos técnicos, ambos equipos requieren también de presentar una idea de juego. Sí, de mostrar algo de todo lo que han ensayado durante estos días. Esperemos, esperemos ver un buen espectáculo. La selección de Portugal salta a la cancha con esta formación. Hoy han optado por un 4-3-3 con los extremos bastante abiertos. Intentarán meter muchos balones al área. Seguramente con asistencia de una segunda línea que quiera pisar justamente el área rival. De vez en cuando hay gente que me dice, no te pongas así, es solo fútbol. Eso es mucho tiempo desperdiciado por tan solo fútbol. A veces hay alguien que no entiende que alguno de los momentos en que uno se siente más orgulloso es solo con el fútbol. Es algo que va más allá de lo normal. Vamos a meternos con el once de la visita. Para el partido de hoy, 4-5-1. Es la elección del modelo de juego. Intentarán pelear por el control de la pelota en el centro del campo, acumulando muchos jugadores para tratar de conseguir superioridades. Ya se mueve el balón y ya lo saben. Nos ponemos la pila si quieren. No fue un buen pase de Bernardo Silva. Cengui Sundar. Perdieron la pelota. Aplausos, señores. Brillante asistencia. Dejan solo. ¡Gol! ¡Se abrió el marcador! Y no lo van a alcanzar, Fernando, ¿eh? Se les escapó, se les escapó y encima termina en gol la jugada. Y es que seguimos con el partido 1-0. Se le fueron los recursos y se le fue la pelota también. Ricardo Pereira. Y la pelota aquí le queda. Hakan Salanoglu. Han regalado la posesión. Danilo Pereira. Bruno Fernández. ¡La pelota de Cristiano! ¡Gran tapado del arquero! ¿Ha visto eso, Fernando? ¿Y en qué momento este arquero se muestra? ¡A darle a la pelota! ¡Cuánta plasticidad se va lejos del arco igual! ¡Qué control espectacular, pero... ¿A dónde tiró la pelota? ¡Cuidado con esto! ¡Puede ser! Boroc Gilmas. ¡Y ahí le pega la pelota! ¡Pelota al palo! ¡Buenas pelotas por la banda! Claro, y eso pasa cuando se juega al límite. ¡Fuera de juego! ¿Me explican cómo regalan una pelota así, por favor? ¡Esto puede terminar en gol! ¡Hay peligro en el pase, ojo! ¡Esa pelota es para el arquero! ¡Qué fácil que le lleve! ¡Buena pelota entre líneas! ¡Hay chance! ¡Y ahí va el arquero reventando la bocha! ¡Yo, motiño! ¡Se va la pelota lejos! ¡A mí me daría vergüenza pegarle tan mal! ¡Pase mal pateado que se va por la banda! ¡Hakan Chalanoglu! ¡Abre la cancha! ¡Que levante la pelota ahora! ¡Pelota que le tengo fácil como un muñequito de Felpa! ¡Cruno Fernández! ¡El cuadro portugués ahora con espacio por el costado! ¡Y si viene desde ahí! ¡Cristiano! ¡Belota al palo! ¡Se aleja el peligro del área! ¡Han rechazado el balón! ¡Ni el arquero, ni sus compañeros pueden evitar el gol! ¡Pero sí! ¡El último aliado! ¡Manos en manos con el arquero! ¡Eligió potencia! ¡No era eso! ¡Hay veces que pegarle fuerte es una virtud! ¡Esta vez fue un fracaso! Pepe ¡Yao Mutiño! ¡Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas! ¡Ricardo Pereira! ¡Danilo Pereira! ¡Cruno Fernández! ¡Atento que parece buena! ¡El jugador que ha perdido la pelota pero ahora no hay dueño! ¡Cuidado que se quita un posible contraataque! ¡Hermosa asistencia y peligro! ¡Balón que sigue de largo y todos en el área se quedan preguntando! ¿Le puede pegar tan mal a la pelota? ¡Ojo Caristo! ¡Un centro que termine en nada! ¡Esa pelota es buena! ¡Cuidado! ¡Buena decisión la del árbitro y tiro libre! ¡Es muy arriesgado pegarle al arco! ¡Para mí va a tirar al centro! ¡Ahí va la área y el tiro libre! ¡Llegamos al final de la primera parte! ¡Ventaja mínima para este equipo! ¡En este amistoso internacional! ¡Ventaja que querrán sostener en el segundo tiempo! Es amistoso igual pero los resultados cuentan Sí, cuentan, sirven para días posteriores para trabajar con tranquilidad Pero así es todo, yo creo que este gol puede marcar esa gran diferencia que ha habido entre uno y otro equipo Todo preparado, todo listo, arrancamos la segunda parte ¡Hakan Chalanoglu! ¡Ahí está el árbitro dándole la ventaja! ¡El árbitro ha marcado tiro libre! ¡No pasa nada! ¡Sacan desde el fondo! ¡Ahí se va la espalda de la defensa! ¡Va a llegar el arco! ¡Llega cortando bien y recupera! ¡Silva! ¡El arco todavía tiembla! ¡Pegó en el polo! ¡Gol! ¿Qué me contás Marito? ¡Dos goles de ventaja ya! Yo creo que no sé si es merecido pero los goles son los que marcan la diferencia Y otra vez nos vuelve a sombra el delante jugador Marcando muy cerquita el arco Pero el trabajo en conjunto del equipo ha sido espectacular Y con esto la pizarra 2 a 0 Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente Danilo Pereira Lo tiene Mr. Champions Le queda todavía media hora el compromiso Joe Moutinho Danilo Pereira ¡Se cruza para taparlo! Ahí se le fue la bocha Ahí está Cristiano por definir ¡Pero qué digo gol! ¡Fue un golazo! ¡A 30 Cristiano Ronaldo! Tres goles Marito Habrá que revisar las estadísticas ¿Habrá competido antes tres en un partido? No lo sé pero qué partido le ha salido él Creo que ya lo sabían Pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar El otro no existe Fácil recuperación del balón Gonzalo Gélez Tapó bien la defensa Ocas Llegó Bernardo ¡Llegó Bernardo Silva! Por el delirio drenchado por la audiencia que disfruta de esto en la pantalla de EA Sports Será de los momentos que repasemos al final del partido seguramente Brillante tiro de esquina desde el costado derecho Señoras y señores espectacular Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande Y ahora entra por la banda Necesita cruzar la pelota Balón interceptado No han completado la jugada Hay algo que era... Bueno pelota entre líneas Echense Encuentra línea de pase Maravilloso Todos pensábamos que era gol Vaya tajadón Tiro de esquina al centro del área Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido La verdad que lo tienen todo en este partido Van ganando Los números son espectaculares Me parece que si en la defensa contraria no espabila ¡Grun pelota! La pelota sigue con vida Gran atajada Es buena la pelota Pero ahora cómo se saca de encima al rival Ha pegado la pelota En un defensor Será córner Mejor ni hablamos del tiro de esquina No saque desde el arco Hoy Cristiano quiso jugar Hoy quiso tocarse Quiso asociar Hoy quiso de verdad romperla Y lo ha hecho Está claro que el arquero ya no lo quiere ver Este delantero no te perdona La pone donde él quiere Y marca de todas las maneras Han regalado la posesión Los pelotas de Cristiano A ver en qué termina esto Se le fue a clara para ampliar la diferencia Llega cortando bien y recupera Cristiano dirige el ataque ¡El zapatazo de Cristiano! ¡Ahí está Cristiano Rolando! ¡Qué definición exquisita! ¡Gemio! ¡Gracias por este lujo! ¡Uno más y ya sobre el final del partido! Ya es muy grande la ventaja Y también la diferencia Sorprendente que ante semejante repaso Y han dejado que el partido llegue a su final Me sorprende de verdad Han adicionado tres minutos más al juego Perdieron la pelota Y sigue con su magia tocando el balón Ahí van las pelotas en el área Bueno Mario, se ha terminado este partido internacional Un amistoso que deja como recuerdo nada más Esta gran goleada Sí, hemos visto un poquito de OneFootball Tampoco mucho Pero hemos visto grandes goles Y esto te anima un poco Y te hace olvidar el partido